¿Dónde andas, baby? Esta noche tengo ganas de hacer el amor contigo Románticamente, emborrachanos con vino Y te denudes si quieres hacerlo Porque eso no es prohibido Es que tengo ganas de tu beso Señorita Rayana Papi ya, ya no me busques más Tú no me quieres sexo, tú no me quieres nada Papi ya, ya no me busques más Tú no me quieres sexo, tú no me quieres nada Tú eres un mentiroso Que yo soy un mentiroso Tú eres un mentiroso Tú no te crees sexo, tú no me quieres nada Tú eres un mentiroso Tú no te crees sexo, tú no me quieres nada Me busques más No es mentira que te amo, que te quiero Y que tú eres mi princesa No sé por qué te expresas De venta que es lo que quiero contigo Que es solo sexo, pero por algo se empieza Se te olvida cuando fui más baladero Que te entregue esa sorpresa Viste que tú eres mi princesa Es verdad que soy un loco, pero te amo Porque no lo confiesas siempre Papi ya, ya no me busques más Tú lo que quieres es sexo, tú no me quieres nada Cuántas veces me dijiste que llegabas y nunca llegaste Mami, la culpa ha sido solo mía La culpa ha sido solo mía Por confiarte el amor que yo te tenía Me cansé Que justifique tus mentiras con sexo y placer Tú tienes que saber Yo soy una mujer Y lejos de fallarme Papi tienes que respetarme Señorita de la pena Señorita de la pena No, ya no me interesa tu amor Mentira Aya tú con tus mentiras que te perdone Dios Que yo soy un mentiroso Pero tú mentiras Que yo soy un mentiroso Tu no te crees Exo Tú no me quieres nada Amor Que yo soy un mentiroso Que yo soy un mentiroso Pero tú mentiroso Que yo soy un mentiroso Que yo soy un mentiroso Exo Tu no me quieres nada Eso es mentira, te lo juro por Dios que yo no andaba en nada mami No te quedes sexo, tú no me quieres nada Mira, yo andaba con Juli y con Adriano, ellos fueron los que me estudian No te quedes sexo, tú no me quieres nada Preguntan en la célula music, preguntan a Baniando, oh my God No te quedes sexo, tú no me quieres nada Mami, 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 chiqui chiqui dacadá Celula music, mami, 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 chiqui chiqui dacadá Ajeno DJ Mostar Johnny, mami, mami, chiqui chiqui dacadá Señorita de Jona, mami, mami, chiqui chiqui dacadá Chacalización, mami, mami, chiqui chiqui dacadá Mami, 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 chiqui chiqui dacadá I'm your DJ